Las fotos del cumpleaños de Dieguito Fernando junto al hijo de Luis Ventura. Un día muy especial, de esos que se implantan para siempre en el recuerdo más profundo. Dieguito Fernando Maradona experimentó sensaciones únicas con la celebración de su cumpleaños número 10, que le preparó su madre Verónica Ojeda. El más pequeño de los hijos de Diego Armando Maradona alcanzó esa décima vuelta al sol y vivió una tarde a puros juegos. Rodeados de amigos y familiares. En este emotivo agasajo se destacó la presencia de Antoñito, el hijo de Luis Ventura, que formó parte de ese momento mágico. Verónica le dedicó unas bellas palabras a su pequeño, a través de un posteo en Instagram. Para el que configuró un video con una infinidad de fotos del niño, de diferentes épocas y en diversas situaciones. Ahí, la blonda escribió, mi rey, mi mundo feliz cumple hace 10 años que me cambiaste mi vida. Por su parte, Luis aportó algunos pormenores de todo lo que aconteció en ese predio maravilloso que consiguió Ojeda para la celebración. Elenita Mirazola y mi hijo estuvieron en el cumple de Dieguito Fernando en las camas saltarinas. Maradonita cumplió 10 años y lo celebró entre familia y amiguitos, publicó El Hombre de América. Asimismo, otras de las imágenes de esa tarde de globos, risas y tortas se conoció de la mano de Patricia Mirazola. Una productora de televisión y radio, quien añadió en su perfil digital, cumpleaños de Dieguito. La pasamos muy bien. Gracias por la invitación Mero y Mario Baudry. En definitiva, el heredero más gurrumín del 10, que viajó a Dubái hace unos meses con su mamá. Volvió a demostrar que lo une un lazo muy especial con Antonito, una amistad que nació hace tiempo y que luce inquebrantable. Las sonrisas sonorizaron una tarde única, maravillosa y llena de amor.